60 años, celebrando con todos Bueno familia, les saluda Uli Rivera para felicitar y saludar a mi gente de Radio Panamericana por su 60 aniversario Ah, y no se olviden sigan en sintonía ustedes www.radiopanamericana.com la página web así que yo también estoy ahí y ustedes los invito para que estén y puedan escuchar la buena salsa de Radio Panamericana ¡Felicidades! Radio Panamericana, lo que el Perú quiere escuchar